Hoy día existen muchas maneras de expresar lo que sentimos, y algunas de ellas son públicas. Aunque las admiro bastante, también puedo decir que no sería mi estilo para comunicar algo. ¿Han visto esos enormes grafitis en las paredes? En ellos, no solo apreciamos el talento de las personas que lo dibujan, donde combinan grandes pinceladas de colores con diversas formas, sino también la manera de expresar la decepción y la angustia que hay en sus corazones. Sin futuro, por ejemplo, dice una que me llama mucho la atención. Está claro que el mundo no va bien. Sabemos que los optimistas incondicionales pronostican la llegada de la felicidad terrenal. Pero hoy en día, ¿qué nos ofrece este mundo? Aparte de los progresos tecnológicos, donde todo gira en torno a ello, y un bienestar mal repartido, solo vemos injusticias, desempleo, malas administraciones a nivel de gobierno, contaminación, droga, terrorismo, un virus que amenaza con acabar con gran parte de la población, sectas, incomprensión, y donde hasta el cristianismo ha perdido su esencia y fácilmente se adapta a las circunstancias. ¿No hay futuro? Entonces, los seres humanos reflexionan y buscan ser comprendidos. Afirman que la felicidad es ser libre y ser amado, que la libertad es la posibilidad de escoger. Hasta dicen con total naturalidad, cambiemos la sociedad y todo irá mejor. Están buscando algo que los motive. Pero, ¿qué se puede dar? Puesto que la religión está pasada de moda y el materialismo no llena el corazón. Y como el hombre tiene que creer en algo, se entrega a las creencias más absurdas. ¡Cuántos engaños! ¡Cuánta confusión! Pero aún es tiempo de dar media vuelta y escuchar el llamado de Jesús, quien dice en Mateo capítulo 11, verso 28, Vengan a mí todos ustedes, que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Con total seguridad, Él nunca ha defraudado a nadie. Y en Gálatas capítulo 5, verso 1, claramente nos recuerda que Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que, no abandonen esa libertad, ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. De nuevo preguntamos, ¿no hay futuro? Realmente sabemos que alguien muy interesado en engañar a toda una humanidad, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quién confundir, a quién llevar a su paso. Pues es bien sabido que está condenado al infierno y que no le queda otra salida que arrastrar al mundo con él. ¿No hay futuro? Eso no es cierto. Tan solo levantemos nuestra mirada al cielo. Sí, de allá viene un futuro de verdadera felicidad para todo aquel que se vuelva a Dios y hacia su Hijo Jesucristo. Él mismo lo confirma. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Yo, el Señor, lo afirmo. Sí, Él nos espera. Nos dice, vengan a mí. Solo Él nos da la paz, el gozo y la ayuda necesaria en las dificultades. Solo Él da un sentido a nuestra vida y una esperanza totalmente segura. Leemos en el Salmo, capítulo 86, verso 5, Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Como el salmista, nosotros también reconocemos que la naturaleza de Dios es bondadosa, que redime y además es compasivo, que responde cuando clamamos para ser rescatados en medio de la angustia. Jesucristo nunca ha cambiado y jamás cambiará. Solo Él puede hacernos libres y llenar nuestro corazón de amor, de un amor puro, infinito, del amor de Dios. Por eso, con todo mi corazón, y a pesar de todas las circunstancias que ahora enfrentamos, te pido por favor, nunca vayas a repetir lo que dice el graffiti. No hay futuro. No permitamos que vengan a confundirnos. Recibamos la vida en abundancia que el Señor promete. Creamos solo en Jesucristo. No estamos hablando de una religión, sino de un Salvador que nos ama y que además promete. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Te invito ahora mismo a que le abras tu corazón a Jesús. Cierra tus ojos y dile desde lo más profundo de tu alma. Señor, el mundo no me ofrece nada. Reconozco en tu presencia que soy un pecador con el corazón vacío. Por lo tanto, me entrego a ti. Recibe mi oración sincera y dame la oportunidad de conocerte y poder vivir a tu lado toda una eternidad. Amén. Amado hermano en Jesús, a partir de hoy, por medio de la fe en Cristo, Él te hará entrar en la familia de Dios. Y a partir de este momento, descubrirás que el futuro con Dios no es la vaga promesa de un paraíso después de la vida presente, sino es poder vivir ahora mismo la paz y el gozo que empiezas a experimentar. Cuando tenemos una relación viva y personal con el Señor Jesucristo, podemos decir que hemos conocido al Hijo de Dios, que creemos en Él y que hemos recibido el maravilloso regalo de una vida eterna a su lado. El principal interés de Jesús respecto a sus discípulos era que fueran protegidos del mal. Por eso, oró por ellos, por ti y por mí, para que el diablo no nos venciera y para que fuéramos santificados para crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Jesús oró así al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Oremos. Poderoso Dios, en esta noche honramos tu nombre y te decimos gracias por traer el cielo a nosotros, por darnos a conocer tu palabra y entender correctamente el Evangelio de Cristo y saber que al tener fe en Él, seremos libres de la esclavitud del pecado y que además recibimos el regalo de la vida eterna a tu lado. En tiempos como los que estamos viviendo, nuestro corazón se preocupa, se angustia por tantas cosas que ocurren a nuestro alrededor. Gracias sean dadas a nuestro buen Padre que nos da la oportunidad de traer delante de Él aquello que anhelamos ver en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra nación. Es necesario que levantemos un clamor por nuestra tierra, rogando a Dios que su paz repose por medio de Jesucristo en cada vida y en cada corazón y podamos así experimentar la paz interior y exterior que con fervor necesita este mundo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Unámonos en oración y pidamos a nuestro buen Dios que ponga su mano de sanidad y paz sobre una tierra llena de desesperanza y violencia, donde aquellos corazones que están llenos de ira, de enojo, de resentimiento, usan todos los recursos para expresar lo que llevan dentro de ellos. y pidamos también que su gran amor apacigüe esos corazones y podamos ver su gloria y su bondad sobre nuestra nación. Padre bueno, tú eres nuestra esperanza, nuestro futuro. Tu palabra dice que no hemos visto justo, desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Ten compasión de nosotros y ayúdanos en medio de estas circunstancias. Tenemos la necesidad de trabajar para traer alimento a nuestros hogares, pero la violencia y el confinamiento nos impiden que podamos salir libremente. Señor, clamamos por justicia e integridad en el actuar de nuestros gobernantes, en el nombre todopoderoso de Jesús. Llegará el momento en que el Rey y los gobernantes de mi pueblo actuarán con justicia, brindarán protección y refugio contra los ataques enemigos, contra los tiempos difíciles y contra la corrupción. Estarán siempre vigilantes y escucharán con atención. Actuarán con prudencia y hablarán con la verdad. Los malvados y tramposos serán despreciados porque siempre que hablan, ofenden, hacen planes perversos, cometen muchos crímenes, no dan de comer al hambriento ni dan de beber al sediento y hasta mienten contra Dios. Pedimos, Señor, tu intervención divina. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Hoy sería maravilloso que nos escribas en los comentarios y nos cuentes cuál es ese gigante que te gustaría derribar en tu vida. Eso que te angustia y te mantiene debilitado y pensativo. Por ejemplo, mi comentario sería, El gigante que quisiera derribar son las deudas. El gigante que quisiera derribar es mi situación de conflicto en mi matrimonio. Escribe tu comentario y de esa forma recordarás que Dios es poderoso para vencer a todos esos gigantes que hoy te aquejan. Gracias por abrirnos las puertas para llegar hasta tu vida con este mensaje de parte de Dios dado especialmente para ti. Por favor, dale me gusta y compártelo con otras personas a través de tus redes sociales para que juntos extendamos el reino de Dios y su palabra. Si tienes alguna petición, déjanos un comentario. Junto con nuestro equipo pastoral te apoyaremos en oración, pues creemos firmemente que respuestas sobrenaturales de parte de Dios están por manifestarse en tu vida. También te motivo para que mires nuestro video recomendado para hoy y a que te suscribas a todos nuestros canales para que hagas parte de esta maravillosa familia. No olvides activar la campanita de notificaciones para que a diario recibas nuestras oraciones y reflexiones que te ayudarán en tu crecimiento espiritual. Bendiciones.